Un cambio de la directiva del partido Amplitud se oficializará el 9 de julio tras las elecciones internas y para conversar más acerca de este y otros temas políticos en general de contingencia nos encontramos con el actual vicepresidente de Amplitud que es Mario Villalobos. Mario, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Bueno, tenemos las elecciones internas que se han llevado a cabo con algunas críticas, salía en algunas publicaciones y se interpretó como escasa participación el que el 20% eligiera a las directivas nacionales así como regionales también. Bueno, nosotros estamos contentos con el 20%. Si tú haces una extrapolación, la verdad es que en otros procesos políticos hoy día está participando muy poca gente. El proceso constituyente no alcanza a ser el 1%. En las primarias de los dos partidos no alcanzó a ser el 5% de los dos grandes bloques. En los partidos que han tenido sus elecciones tradicionales, como el que en PPD tuvo una participación que su padrón alcanzó al 8%. Nosotros teníamos la elección la semana anterior y el Ministerio Interior nos invitó a suspender las elecciones y postergarlas una semana, que era además una semana de un fin de semana largo. Y a pesar de eso nosotros pensamos que íbamos a tener mucho menos gente, sin embargo fue el 20%. Yo considero que fue para nosotros, la verdad, fue muy positivo. Aunque sea un partido relativamente nuevo, donde uno podría esperar que hay mayor compromiso de aquellos que son adherentes. Aunque sea un partido nuevo, aunque la crisis al final afecta al sistema político completo, la gente le está costando muertos. A nosotros que el 20% haya ido en esas condiciones, de verdad es muy optimista. Nosotros lo miramos muy bien, estamos muy contentos con ese llamado. Bueno, va a conducir el partido Lili Pérez, quien, reconocida como la líder, que siempre ha tenido amplitud, más allá de que no haya ejercido la presidencia hasta ahora. ¿Eso va a implicar algún cambio de ritmo, de timón, de aquí a lo más importante políticamente que enfrentamos a partir de ahora, que es la elección municipal, es la elección presidencial parlamentaria? Sí, se viene complejo el panorama. Pero nosotros estamos terminando un periodo que ha sido difícil, que es formar el partido. Nosotros vimos algunos otros partidos, por información, como el de George Jackson, que sale primero en las encuestas y que logró formarse en cuatro regiones. Por lo tanto, el trabajo que ha tenido la directiva que se va, presidida por el diputado Joaquín Godoy, ha sido un trabajo, yo creo, muy exitoso, pese a las dificultades que ha tenido y que no logramos constituirnos en todo el país, en las 15 regiones. Sin embargo, a pesar de todo eso y las dificultades, logramos hoy día estar en seis regiones que hicimos las elecciones, estamos constituyendo en nueve, y ahora en julio viene la Ucanía, que sería la décima región. Así que estamos muy contentos con eso, con ese trabajo. Y viene Lili Pérez, que es una política de tomo y lomo, de gran trayectoria. Ella ha hecho la carrera completa, comenzó como concejal en la Florida, fue diputada, fue ahora senadora actualmente, ya dos periodos. Así que, y que de verdad, hoy día situada como la mujer líder de oposición que mejor está evaluada en las encuestas, para nosotros es un orgullo tremendo tenerla como presidenta. Y no tenemos ninguna duda que va a ser quien va a tirar este carro con muchas fuerzas de elecciones que vienen en las municipales y en las parlamentarias que nos tocan el próximo año, junto con las presidenciales. Sí, en relación a eso, ¿cómo ha sido y cómo se proyecta también navegar en este escenario político que tenemos desde el regreso a la democracia con el binominal y donde existen dos grandes bloques que se llevan la mayoría de la atención? Un partido que no está en ninguno de los dos, que viene desde el sector que conformaba la alianza antiguamente, pero que no está en ninguno de los dos. La verdad que nosotros el tema no nos quita el sueño. Esto es un proyecto a largo plazo. Nosotros creemos que, sea como sea, todavía, tanto a los bloques políticos, a los políticos y a los ciudadanos, todavía no se les cambia el chip y aún siguen en la lucha del sí y el no en esta binominalización de la política. Y esto no va a ser así en el futuro. Tal vez esta primera elección todavía la gente siga con eso y siga empezando por los grandes bloques, pero esto se va a terminar desarmando y la gente va a volver a votar realmente por los partidos que ellos creen y los representan con más efectividad. Lo que nos pasa a nosotros, hoy día no estamos dentro de ninguno de los dos bloques, no estamos dentro de ninguno de los dos grandes pactos. Nos ubicamos en el centro, somos un partido de oposición, oposición constructiva, somos un partido de oposición liberal, somos liberales de centro liberal, así nos calificamos nosotros. Pero que somos un partido liberal, a diferencia de los liberales que se mantienen hoy día dentro del pacto de la alianza que hoy día se llama Chile Vamos, que son esencialmente liberales políticos, nosotros somos liberales políticos, no somos liberales económicos. ¿A quién se refiere ahí? ¿A Evópolis? A ver, no a Evópolis, lo que pasa es que en la derecha el proceso, tú lo comentábamos recién antes de entrar al aire, todos los partidos de la derecha hoy día se hablan que son liberales también. No, pero que estamos hablando del liberalismo económico y el otro es, por ejemplo, que tiene... Liberal económico se mantiene, no es cierto, en la UDI, se mantiene en la Nación Nacional y Evópolis que salió con la bandera de que sea un partido más liberal en la derecha, cada vez que ellos hablan, el tema liberal político es en segundo plano, siguen hablando del tema liberal económico, del desempleo, del PIB, del crecimiento, todo lo demás, que son importantes, nosotros obviamente no necesitamos ninguna importancia a eso, pero creemos que lo liberal económico tiene que ver hoy día más que ver con la tolerancia, con el reconocer al adversario como parte, como interlocutores válidos, nosotros todos tienen derecho a opinar, tenemos que escucharlos a uno y escucharlos a otro, nadie tiene la verdad absoluta y nosotros estamos dispuestos a conversar con todos y a trabajar con todos, por eso nos declaramos un partido amplio, tolerante, de centro político y de oposición constructiva, porque queremos que le vaya bien al gobierno. Ahora, ¿cómo mostrar eso de frente a la población, de manera que lo distinga de uno u otro sector? Uno, y lo otro es en relación a la costumbre que existe de tener un sistema bipartidista prácticamente, binominal, estrictamente hablando, como para participar y hacerse de votos en las próximas elecciones, porque usted me dice que el escenario va a cambiar con el nuevo sistema electoral, inevitablemente, pero eso es esperar demasiado tiempo también. Pero si los partidos llegan a los gobiernos después de 50 años, de 30 años de haberse fundado, o sea, el suyo es un proyecto a muy largo plazo. Es un proyecto a largo plazo, nosotros no tenemos problema en esperar, habemos algunos que son de más edad, pero también hay mucha gente joven, gente que no participaba nunca en política, yo creo que no hay que desesperarse y querer votos en forma inmediata, nosotros obviamente vamos a trabajar para tener en estas elecciones una buena cantidad de concejales electos, una cantidad importante de alcaldes electos, y a las parlamentarias también queremos tener a nuestros parlamentarios, pero no nos desvive el problema del poder, a nosotros lo que nos interesa es que nuestras ideas, en el tiempo, vayan prosperando, y ser representantes efectivamente de una clase media de este país, que durante los últimos años ha sido brutalmente golpeada por el sistema. Ahora, en cuanto a los referentes políticos que se tengan, más allá de la senadora Lili Pérez, que es nuestro orgullo, decíamos anteriormente que ustedes venían del sector de centro derecha, por supuesto, y todo el mundo lo conoce, ¿y qué le parece el que prácticamente se diga que a partir del lanzamiento del libro, la gira que va a hacer por el país, el expresidente Sebastián Piñera se alce como lo más probable candidato del sector? Él dice que no lo ha decidido todavía, que lo va a decidir en marzo o después las municipales. ¿Y cuál es la relación de amplitud con el expresidente? Amistosa, amistosa, es una relación de mucho respeto, de mucho orgullo haber participado en su gobierno, pero en este momento estamos en proyectos distintos, separados, no sabemos qué va a pasar, no sabemos si vamos a ir con un candidato propio a las primarias, a la primera vuelta, no sabemos si él va a ser el candidato, si va a pasar a la segunda vuelta, no ha tenido mayor acercamiento. ¿Había ningún acercamiento? No, no había ningún acercamiento. ¿De su equipo del mismo con usted? Ninguno hasta el minuto, excepto un acercamiento, como yo le digo siempre, amistoso de gente que trabajó en su gobierno y con mucho orgullo. ¿Pero y eso les molesta? ¿Les duele? No, en absoluto. No, en absoluto, porque él tiene que definir, llegado el momento, tiene que definir si es que pasa la segunda vuelta, si va de candidato y pasa la segunda vuelta, si quiere o no trabajar con nosotros dentro de su gobierno, y nosotros ahí veremos si él está dispuesto a incluir nuestras ideas dentro de su proyecto de gobierno, y ahí decidirá el partido democráticamente si va a ser parte de ese gobierno. Nosotros creemos que esa es la forma que se conduce políticamente y con responsabilidad un proyecto. Ahora, ¿qué posibilidades tienen frente a esa figura de alzar una precandidatura presidencial? Bueno, nosotros estamos trabajando con Ciudadanos y con Red Lideral. Ciudadanos tiene su candidato presidencial, Andrés Velasco. Él tiene que tomar una definición también, nosotros tenemos que conversar y también decidir si vamos a la primera vuelta con él. Es una cosa que está ahí conversándose en forma pausada. No tenemos apuro en ningún caso. Y ahí vamos a ver, y ahí vamos a decidir. Si vamos a la primera vuelta, Lili también tendrá que decidir si ella desea ir a una primaria con Andrés Velasco y presentarse como candidata presidencial en la primera vuelta. Eso tendrá que llegar a su momento de definirse. Yo creo que ella sería una extraordinaria senadora también y una extraordinaria presidenta. Por lo tanto, cualquiera sea la decisión que ella tome, va a ser bueno para el partido y bueno para el país. Sí, nos estamos despidiendo ya. Entonces, claro, la primera opción es un candidato que salga de los partidos que conforman este sector. Este sector. Pero no descarta tampoco un eventual apoyo al expresidente Piñera. Pero le vuelvo a repetir, eso va a depender mucho de si él está decidido, si va de candidato, si pasa a la segunda vuelta y si él decide trabajar con nosotros e incluir en su programa las ideas de Amplitud como parte de su programa de gobierno. Mario Villalobos, vicepresidente de Amplitud, muchas gracias por conversar con nosotros. Encantado. Nos separamos en una pausa y ya estamos de vuelta.